Estábamos buscando algún evento sin explicación y tropezamos nuevamente con David Copperfield y esta increíble ilusión a la que llama Portal. Lleva ese nombre porque Copperfield usará la magia para reunir a un padre con su hijo, quienes llevan años separados por problemas familiares. Para conseguirlo creará un portal entre el escenario y una pequeña isla paradisiaca ubicada a kilómetros del auditorio en Hawái, de esta manera cumplirá el anhelo más profundo de este padre, volver a ver a su hijo, todo muy emotivo, pero si nos dejáramos llevar por las emociones no sólo podríamos terminar gravemente confundidos sino alejados de la verdad. Para esto se ha desplegado un equipo de transmisión en la isla que está conectado con el auditorio en vivo y en directo, sabemos que David está en la ciudad de Memphis, Tennessee y Hawái se encuentra a 4000 kilómetros de allí. El delegado en Hawái interactúa con David y comprobamos que se trata de una transmisión en directo, porque intercambian información entre el auditorio y la playa en Hawái, pero antes de que seamos testigos de semejante prodigio Copperfield necesitará reunir pruebas para demostrarnos que el portal es real y no es sólo un truco como tú estás pensando, lanza un frisbee al público para elegir al primer voluntario, a la elegida se le preguntará cuál es su deporte favorito y se le pedirá que lo dibuje sobre una pizarra, con una bola arrojada al público se elige a otro voluntario, quien escribirá sus iniciales en el brazo del mago, luego elegirá a dos personas más y a un niño quien escribirá la jota de la inicial de su nombre también sobre la pizarra. Entonces Copperfield tomará una fotografía con una cámara polaroid a todo el grupo junto a la pizarra, una vez reunidas las pruebas para probar que todo lo que presenciaremos es real, veremos aparecer una cabina que está unida al otro extremo de una grúa por una delgada placa de acero de 2 pulgadas que la sostiene sobre el público presente en el auditorio, como si sólo esto no bastara para hacerlo más verídico se coloca un espejo ojo de pez detrás de la cabina para que todo el público incluyendo nosotros podamos vigilar que nada pueda salir de allí sin ser visto, el momento ha llegado, el mago y el muchacho suben a la cabina, David nos muestra la foto polaroid y las iniciales escritas en su brazo, cierra las cortinas y una lámpara en el interior es la prueba de que están aún dentro, luego David le pide a Mike que cierre los ojos y después de un punto estremecedor, junto con un destello de luces en un instante ambos han desaparecido, en ese mismo momento la cámara nos muestra las imágenes transmitidas desde Hawái, en donde podemos ver la aparición de ambos en la pantalla, en un primer momento quienes vieron el video anterior con el mago pop podrían estar pensando de que se trata del mismo truco, que todo ha sido grabado previamente, pero David Copperfield lleva consigo las pruebas que destruirán todas nuestras suposiciones, nos muestra la fotografía polaroid y las iniciales escritas en su brazo. Sé lo que estás pensando y lo sé, porque yo también creí lo mismo hasta antes de hacer esta investigación, pero estos análisis digitales que hemos realizado demuestran que la semejanza de las imágenes en el escenario y en la playa es demasiado alta como para pensar que fueron realizadas en momentos diferentes, además el haber elegido a un niño hace más complicado que esta posibilidad sea real, pues podemos aceptar que un adulto con mucha práctica pueda replicar un dibujo, pero que la haga un niño en un escenario lo hace muy improbable, así que contra toda nuestra lógica no nos queda más que aceptar que las iniciales escritas en el brazo de David Copperfield y la fotografía polaroid que aparecen en Hawái son las mismas que vimos en el escenario. Hay quienes sugerirán que se trata de un gigantesco escenario artificial construido tras bastidores, con olas artificiales y clima artificial, para otros se trata de una recreación usando gráficos de computadora, pero cuando David pide a Mike acercarse a la orilla e ingresar al mar, nuestros intentos por tratar de darle un sentido racional a lo que estamos viendo, terminarán desmoronándose nuevamente. Además, esta última solución no solo es extremadamente compleja, sino sumamente costosa. Sabemos que David Copperfield tiene una gran fortuna, pero reproducir una playa artificial en cada escenario en que se ha presentado para ser usada solo para este truco, sería una locura. Sumemos a todo esto que testigos confiables nos aseguran que las personas elegidas en el auditorio no son cómplices, sino voluntarios reales elegidos del público, y esto no nos deja muchas posibilidades. Tenemos que encontrar no solo la solución más simple, sino la más razonable, a pesar de lo inverosímil de las circunstancias. Entonces la pregunta es ¿Cómo fue posible que pudiera realizar algo que nuestra razón no puede aceptar, porque va en contra de todo lo que hemos considerado posible hasta este momento? Solo el creador o los creadores de todo esto saben cómo se hizo exactamente, y aunque somos conscientes de que no podremos conocer el secreto con exactitud, creemos que con la razón podremos acercarnos a la verdad. R2 analicemos toda la información que disponemos y confiemos que nos lleve a la verdad. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros, y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Buster. Que alguien consiga estumarse de la nada frente a testigos es algo nunca antes visto, por eso antes de aceptar esta posibilidad debemos analizar todas las alternativas, además ya hemos analizado antes otras presentaciones de David Copperfield en el canal. Te las voy a dejar en las tarjetas de la esquina superior. Ahora si llegó el momento de desmontar la ilusión. Y también el momento de que le des like a este video, antes de que te olvides de dárselo al final. Y si no estás suscrito, este también es el momento de hacerlo. Si el botón de abajo está rojo quiere decir que no lo estás así es que aprovecha para hacerlo para que no te pierdas ningún video del canal. El único lugar desde donde David y el muchacho pudieron haber escapado de la cabina, es a través de esa delgada placa de acero. Pero si alguien intentara caminar o arrastrarse sobre ella, su inestabilidad haría demasiado evidente que hay alguien desplazándose sobre ella, a menos claro que se deslicen suavemente a gran velocidad, aprovechando la lisa superficie del acero. Conocemos las resbaladillas de metal y lo fácil que puede ser deslizarse sobre ellas. Aunque la plataforma no está inclinada, sabemos que el equipo de David Copperfield es capaz de desarrollar complejos mecanismos para crear ilusiones. Y lo analizamos profundamente cuando investigamos cómo hacía David Copperfield para volar. En este caso se deben sujetar a algún dispositivo que junto a cables y poleas logre sacarlos deslizándose sobre la plataforma metálica. El mecanismo debe ser similar al que están usando para extraer la cortina a gran velocidad. Entonces una vez que entran a la cabina y bajan las cortinas, Mikey y el mago se sujetan a los cables que con el mecanismo de poleas los sacaran rápidamente deslizándolos sobre la lámina de metal. Pero cómo es posible que nadie los vio escapar si hay un espejo ojo de pez cuyo ángulo de visión cubre todas las posibles salidas. Precisamente aprovechando las propiedades ópticas del lente ojo de pez, el eje del espejo se encuentra intencionalmente por debajo del nivel de la plataforma. De este modo se consigue que no podamos ver si algo sale por debajo de la cabina o se desplaza por encima de la plataforma. Ni las cámaras coreografiadas por el mismo David y su equipo de producción, ni el público cercano podrán ver en el espejo si hay algo moviéndose por ahí. Pero la gente que se encuentra en la platea a un nivel más alto podría haber visto algo. Esta es la razón por la que la plataforma metálica se ve de color negro por encima. Recuerdan cuando hablamos de la técnica del teatro negro y como Eric Chien lo supo aprovechar para conseguir su increíble ilusión? El mismo principio es usado aquí. Nuestros viajeros se deslizan debajo de este revestimiento flexible que debe ser una malla bajo la cual son trasladados desde la cabina al backstage. La cortina también tiene una función, al ser alada sobre la cubierta crea una sombra que hace más difícil que alguien pueda distinguir el desplazamiento que está ocurriendo en medio del destello de luces, explosiones y el ruido ensordecedor. Entonces Mike es parte del truco y una vez fuera del escenario empezará la segunda parte de esta increíble ilusión. Si no hay más cómplices que Mike, la secuencia de David en Hawái no puede haber sido grabada antes. Piensa en algo R2. ¿Estás insinuando que la secuencia de video de Hawái podría corresponder a distintas secuencias como la ilusión de Chris Angel? Haz una comparación de las secuencias de Hawái y analiza la posición de las sombras para ver si detectamos alguna incongruencia. Tenías razón R2, son secuencias distintas. Entonces el ayudante de David en Hawái podría estar realmente en vivo en la primera secuencia, cuando vemos que la intensidad del sol proyecta sombras muy marcadas sobre la arena. Pero en todas las secuencias posteriores de Hawái las sombras ya no se proyectan de la misma manera. Si tenemos la primera secuencia en vivo con el agente en la playa interactuando con David en el auditorio y otra secuencia grabada previamente, entonces la ilusión se construye así. Una vez que David y el cómplice abandonan el escenario, las imágenes que vemos son imágenes grabadas previamente. Mike se acerca al agua y regresa para que David nos muestre las pruebas del viaje. Cuando la toma se abre y aparece nuevamente David en el plano, esta vez es el verdadero mago en el backstage con la proyección de las imágenes pregrabadas detrás de él. La retro proyección es una técnica cinematográfica muy antigua que combina actuaciones en primer plano con fondos pregrabados. Con una correcta iluminación y usando la tecnología de retro proyección como la que se usan en los paneles publicitarios, se puede conseguir efectos bastante realistas. Sin duda en este truco el rol del camarógrafo es fundamental, ya que en el momento preciso debe hacer un acercamiento al brazo de David para mostrar las iniciales reales que el voluntario marcó en su brazo. Cuando el plano se abre nuevamente el joven que aparece ahora ya no es parte de la proyección sino el joven real que escapó de la cabina con él a través de la plataforma. Mike entrega la fotografía a David y nuevamente nuestro hábil camarógrafo hará otro acercamiento a la fotografía y cuando el plano se abre de nuevo la cámara volverá a hacer un plano al rostro del muchacho mirando al horizonte, supuestamente a su padre. El movimiento de la cámara lo saca de escena para ahora mostrarnos el resto de la proyección. Ya hemos visto en un video anterior como David puede hacer una coreografía muy creíble interactuando con una pantalla en tiempo real, el encuentro entre el padre y el hijo son secuencias pregrabadas y mientras éstas se proyectan el mago ha iniciado el camino de regreso al auditorio para aparecer detrás de las graderías llevando un puñado de arena traída del backstage o de Hawái, dejando a todos conmovidos por esta sorprendente ilusión. Sin duda esta es una de las ilusiones más sorprendentes que nos ha tocado analizar, sorprende y al mismo tiempo preocupa saber cómo la tecnología puede ayudar a crear ilusiones verdaderamente increíbles. No hay que olvidar que desde un principio los magos se sirvieron de las máquinas para crear ilusiones cada vez más impresionantes, así que hay que estar muy atentos ahora que las máquinas se vuelven más inteligentes y nosotros nos hacemos menos preguntas, porque estamos a puertas de un nuevo orden en donde la tecnología tendrá un papel aún más preponderante, y hay quienes han aprovechado de la natural y sana credulidad humana para convencerles de que no es necesario creer en la verdad, cuando en realidad la fe en la verdad no sólo podrá garantizar la estabilidad humana, sino desbaratar cualquier ilusión. Antes de irnos no te olvides de darle like a este video y suscribirte si no lo estás y y sígueme en Instagram si quieres saber cómo David Copperfield desapareció la estatua de la libertad. Ahora sí, como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos. Listo Redox, terminamos. ¿Qué? ¿Siguen ahí? Pues entonces los invito a ver algunas de estas otras investigaciones mientras yo preparo nuevo contenido. También puedes visitar mis otros canales que son Planeta Desconocido y Filosofoide. Y por supuesto no te olvides de seguirme en Instagram. Ahora sí R2, corta la transmisión. Un saludo.